¿Cómo están? Me gusta saludarles. Les saluda Chef Rosario Quesada. El día de hoy vamos a elaborar un pastel de tres leches. Pues los pasteles fríos se elaboran a base de bizcochos o genovesas. Son pasteles que su forma, su consistencia es esponjosa. Es un pastel bastante simple que lo que le da sabor al bizcocho son los almíbares con los que se humedecen y son los pasteles que podemos refrigerar. Pues el día de hoy vamos a utilizar una receta de nueve huevos en la cual vamos a realizar el proceso junto conmigo y les voy a empezar a decir los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Tenemos nueve huevos separados, enfócalos, nueve huevos separados, tenemos nueve claras, nueve yemas, tenemos y media taza de leche, una cucharadita de vainilla y esos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar para el bizcocho. Aparte acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para el baño, como les dije anteriormente, vamos a utilizar, vamos a hacer un pastel de tres leches. Entonces el pastel de tres leches pues lleva tres leches. El día de hoy tenemos leche normal, leche evaporada y leche condensada y de esto vamos a elaborar un almíbar con el cual vamos a humedecer nuestro pastel. También vamos a elaborar un merengue suizo, que para eso vamos a utilizar tres claras de huevo y una taza de azúcar, una cucharadita de vainilla y canela en polvo para decorar. Eso es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Cómo se elabora? Hay varias formas de elaborar bizcochos, pero el día de hoy vamos a utilizar una de las formas que es en método separado, por eso separamos los huevos. Y vamos a colocar en nuestra batidora, es bien importante que los utensilios y lo que vayamos a utilizar no tengan nada, nada de grasa. Debe de estar libre de grasa porque si no hace que nuestra mezcla se corte. Entonces vamos a colocar las nueve claras de huevo en la batidora y las vamos a empezar a batir. Yo tengo esta batidora el día de hoy pero ustedes pueden elaborarlo con una batidora de mano. Algo sí que no debemos hacer es batirlo a mano. ¿Por qué? Porque va a costar mucho que levante y el secreto de estos pasteles es la esponjosidad que den los huevos al batir. Pero en cambio si nosotros lo batimos a mano con un fuete no va a dar la esponjosidad que necesitamos. Entonces necesitamos o una batidora manual o una batidora tipo esta. Entonces tenemos acá las claras de huevo y las vamos a empezar a batir. Cuando empiecen a montar las claras le vamos a agregar la mitad de azúcar. Aquí yo tengo dos tazas, yo voy a calcular la taza tratando de colocar la mitad. Entonces vamos a batir las claras hasta que monten. Ustedes pueden observar como va esfumando y creciendo las claras de huevo que pues es importante esta parte que tenemos nosotros acá. como ven en este punto las claras ya empezaron a montar. Entonces yo voy a agregar la mitad de la azúcar en forma de lluvia. Recuerden que solo la mitad. Esto es lo que nos va a ayudar es a que nuestras claras se mantengan firmes a la hora de reservarlas porque las vamos a reservar para el segundo proceso que tenemos de batido. Entonces yo aquí agregué la mitad del azúcar y voy a dejar que se ponga firme como un turrón francés. Entonces lo vamos a dejar para que se bata y cuando ya esté batido lo vamos a sacar, lo vamos a reservar para seguir con la siguiente parte de la receta. Bueno, continuando con la receta, espero que se acerquen y vean como están las claras ya batidas con el azúcar. Aquí solo vienen las nueve claras de huevo y una taza de azúcar. Es momento de detener mi batidora. Algo que no les había dicho es de que con estos tipos de escochos es indispensable utilizar el globo. No la paleta ni el gancho que trae nuestra batidora. Si ustedes ven, esto ya está a punto de turrón porque ya el pico está firme. Entonces yo lo voy a sacar con una espátula miserable o de goma y lo voy a reservar en este recipiente. Y esto me va a servir más adelante. El recipiente creo que queda un poco chico, pero yo creo que sí me cae. Entonces de esta forma. ¿Por qué batimos primero las claras antes que las yemas? Porque nuestras claras no interfieren en el batido de las claras. Yo voy a sacar todo, 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 pero si me queda un poquito de clara en el tazón no va a interferir en mi batido. Entonces yo no necesito obligadamente ir a lavar y secar nuevamente mi tazón porque las claras no interfieren en mi batido de yemas. Cosa contraria que si yo batiera primero las yemas y luego quiero hacer mis claras en el mismo tazón, ahí si no se podría. Entonces por eso miren cómo quedó y ahí no pasa nada. Yo puedo continuar batiendo, que no le pasa nada. Entonces nos ahorramos una lavada, ya que es algo que a veces no mucho nos gusta. Lavar trastos, que es lo más complicado, lo que más abunda. Entonces yo reservaré mis claras y ustedes van a poder observar que las claras no se me van a bajar tan fácilmente. Entonces yo las voy a dejar por aquí reservadas en lo que voy a colocar los demás ingredientes. Se lo voy a limpiar un poquito. Vamos a limpiar para que no se vea muy feito ahí. Entonces yo tengo ahí mi tazón y entonces voy a colocar mis yemas. Aquí coloco las yemas. Coloco yemas y empiezo a batir. Aquí el punto que le voy a dar a mis yemas es punto de listón. Van a cambiar de color, van a espesar y van a doblar su volumen. Entonces, de esa forma yo voy a saber que mis yemas están listas para agregar el azúcar cuando ya haya doblado su volumen y cuando ya esté amarillo palo. Los vamos a esperar a que doblen su volumen. Observemos como ya cambió de color. Está en un color amarillo intenso y ahorita ya se puso un poco más clarito el color. Ahorita vamos a agregar el resto de azúcar. Le bajamos velocidad para que no nos brinque mucho el azúcar. Y vamos a empezar a agregar azúcar por poco. Hasta terminar. Ahora sí, subimos nuevamente la velocidad para que se les hagan los glumos de azúcar y dobles su volumen. Bueno, observemos como cambiaron totalmente de color las yemas y duplicaron su volumen. En este punto es cuando vamos a empezar a integrar ingredientes secos. ¿Qué son ingredientes secos? Harina, polo para hornear y lo vamos a alternar con media taza de leche. Entonces, vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a empezar a agregar harina. Esto aquí todavía lo vamos a trabajar en la batidora, que la batidora siga funcionando. Dejamos que se integre y va a empezar a ponerse un poco grumoso y es ahí donde nos va a ayudar la leche a que se disuelva. Entonces yo agrego un poquito de leche para que vaya siendo más homogénea la mezcla. De esta forma voy a integrar los ingredientes. Y alternando con la leche. Y alternando con la leche. Vamos a colocar una cucharada de polvo para hornear al ras, miren, es una cucharada que se lo voy a integrar a la harina para que no se los va a olvidar porque eso sí no puede pasar. Entonces ya continuamos con la harina alternando con la leche. Y concluyo la harina. Y no nos olvidamos de la cucharadita de vainilla. Esto nos ayuda a mejorar el olor a huevo, que a muchas personas a veces no les gusta, entonces esto nos ayuda a cambiarle el aroma y el sabor a nuestra receta. Esto aquí solo termino de integrar, está una mezcla homogénea. Y voy a detener mi batidora. Saco mi globo. Este es el punto de listón, miren. Entonces yo voy a sacar lo más que pueda de mi globo. Voy a poner por acá. Y ahora esta parte sí la vamos a hacer ya no en la batidora, sino que lo vamos a hacer fuera de la batidora y lo vamos a trabajar en forma envolvente. ¿Por qué en forma envolvente? Se recuerdan de nuestras claras. Aquí están nuestras claras a las cuales les agregamos azúcar para que no se bajaran. Si yo las hubiera batido y las hubiera dejado así, hubiera bajado un poco de volumen. Y esto necesitamos que tenga volumen. Entonces voy a empezar a colocar por pocos claras de huevo batidas y voy a integrar en forma envolvente. De esta forma, vean. Aquí es con mucho cuidado, con mucho amor, porque este es el secreto de estos pasteles. Que nosotros integremos en forma envolvente las claras, porque este es el volumen que va a tener nuestro pastel. Lo que va a hacer a que sea un pastel esponjado y que nos acepte perfectamente el baño que nosotros querramos agregar. El día de hoy pues vamos a hacer un tres leches, pero ustedes pueden hacer un pastel borracho, un pastel de frases con crema, un pastel de frutas. Entonces, va a depender que receta es la que ustedes quieran hacer, que estos bizcochos se adaptan. Un solo bizcocho puede adaptarse a diferentes coberturas o almíbares que ustedes pueden agregarle a su receta. Vean como va esponjando, vean como va quedando, no podemos batir bruscamente, sino que en forma envolvente. Vean la forma como la voy haciendo, por eso se llama envolvente, porque envuelvo la mezcla. Continúo agregando mi clara y de esta forma voy integrando. Para este punto yo ya tengo precalentado mi horno a 180 grados centígrados en el cual yo voy a hornear. Es importante que 10 minutos antes de que yo tenga preparada mi mezcla y todo lo que yo voy a preparar, yo tenga precalentado mi horno. Porque mi horno debe estar a una temperatura adecuada para poder hornearlo. Si yo a último momento quiero ir a calentar mi horno, no va a estar la temperatura adecuada y entonces no voy a tener el resultado que esperamos. Entonces aquí termino de integrar mi último poco de clara y si ustedes ven no quedó nada de clara hecha líquida. Cuando uno solo bate la clara y no le agrega azúcar, entonces queda clara que se deshizo, pero aquí no quedó nada. Entonces yo termino de agregar mi clarita y termino de integrar, es importante, en forma envolvente, como ya les he dicho. A manera de que no veamos ninguna bolita o grumito de clara de huevo. Si nosotros dejamos sin integrar muy bien la clara, cuando nosotros saquemos el pastel del horno va a tener un agujero, porque la clara es aire. Entonces no está bien integrada. Entonces de esta forma yo estoy integrando. Si yo ya veo que no hay clara de huevo en ningún lado, ningún grumito, ahí lo dejo, porque si yo sigo mezclando y batiendo, voy a bajar todo lo que yo ya hice para que suba. Vamos a quitar esto para el efecto de que se vea bonito. El día de hoy yo voy a utilizar unos moldes de estos desechables. Voy a usar dos porque son pequeños, pero ustedes pueden usar un molde de aluminio como estos, un número 28 o 26, que esta mezcla les queda perfecto. Yo voy a usar dos porque en esta ocasión voy a hacer dos moldes pequeños, porque así me lo amerita la ocasión. Y ahora voy a colocar. Quiero hacerles recordar que los moldes deben de estar engrasados y enharinados. Engrasamos con manteca vegetal. Y enharinamos los moldes para que no se nos pegue el bizcocho. Entonces de esta forma voy a llenar mi molde. Ahora voy a llenar el otro. Vamos a calcular para que nos queden parejitos. Yo utilicé estos moldes desechables el día de hoy porque son tres leches. Y el tres leches de por sí su almíbar pesa. Entonces suele salirse del bizcocho. Entonces yo necesito que el almíbar quede dentro del bizcocho. Entonces yo en este mismo molde lo voy a, ya que esté horneado, lo voy a humedecer y lo voy a decorar. Para que ahí mantenga su almíbar. Entonces de esa forma yo pues así lo voy a presentar. No lo voy a sacar del molde porque ahí me va a servir esto como empaque. Para transportarlo. Entonces de esta forma yo ya tengo mis bizcochos listos para ir a hornear. Lo único que yo puedo hacer es moverlos. De esta forma no somatarlos porque estos son aire. Y entonces necesito que el aire permanezca. Entonces vamos a ir a hornear ahorita. Para que pues lo podamos hornear. Lo vamos a hornear por 25 a 30 minutos. Bueno, entonces ahorita aquí yo voy a meter a hornear mis pasteles aproximadamente 25 a 30 minutos a 180 grados. A esa temperatura lo hornearé. Y esperaremos a que el pastel esté. No podemos abrir el horno antes de ese tiempo. Y lo pinchamos para que veamos que esté correcto. Vamos a revisar. Y nuestro pastel ya está. De hoy vamos a estar bien doradito. Metemos el pincho. Y si ya sale limpio. Es que ya está. Y si ya está. Veamos este otro. Ya está. También. Entonces vamos a apagar nuestro horno. Y los vamos a dejar un poquito ahí. Lo recomendable es dejarlos ahí que enfríen. Vamos a dejar ahí un poquito. En lo que empezamos a preparar el almíbar. Bueno, ahora vamos a preparar el almíbar. Como les dije al inicio, el pastel es de tres leches. Entonces vamos a utilizar tres leches para hacer nuestro almíbar. Vamos a colocar como primer punto la leche de vaca, que es una taza de leche. Una lata de leche evaporada. Y vamos a colocar la leche condensada. La lata de leche condensada. Toda la lata. Aquí no les puedo decir yo, ah, es una taza. Regularmente es una taza. Pero lo que contenga la leche condensada y lo que contenga la leche evaporada. O sea, todita la lata. La vamos a colocar. La vamos a mezclar. Y la vamos a poner a hervir. Por unos cinco minutitos. Con una paletita. La vamos a llevar al fuego. Y cuando esté a punto de hervor. La vamos a sacar. La vamos a dejar enfriar. Y entonces ya vamos a humedecer. Ya vamos a humedecer el pastel. Para que podamos seguir con el proceso del turrón. Aquí coloqué las tres leches que ustedes vieron anteriormente. Las estoy mezclando. Esto hay que cuidarlo. Y dejar que dé su primer hervor. Solo con que dé su primer hervor. Lo sacamos. Lo dejamos enfriar. Y ya lo tenemos listo para poder bañar nuestro pastel. Si nosotros queremos, le podemos agregar una raja de canela. Para el saborcito. Y si no, solo así. Que hierva. Vamos a esperar que hierva. Lo dejamos enfriar. Y entonces ya vamos a proceder a humedecer el pastel. Para luego preparar la decoración. Ya. En este punto. Está soltando el bol. Tiene que hervir cinco minutos. Todos los almíbares. Es importante que hiervan cinco minutos. Para que si va a pasar el pastel. Tres, cuatro días en la refrigeradora. No se descomponga el almíbar. Y se echa para el nuestro pastel. Entonces vamos a dejar que hierva los cinco minutitos. Lo vamos a dejar enfriar. Y ya vamos a proceder a humedecer nuestro pastel. Para luego preparar el merengue sueso. Muy bien. Como podemos observar. Aquí ya tengo los bizcochos horneados. Voy a proceder a humedecerlos con el almíbar de tres leches. Vamos a pinchar. Como les dije anteriormente. El almíbar de tres leches pesa más que un almíbar de canela. O de alguna otra fruta que nosotros hagamos. Entonces yo por eso no lo voy a sacar de aquí. Pero si yo quisiera sacarlo, lo desmoldo. Y ya lo paso a la superficie que yo quiera. Pero el día de hoy no lo voy a sacar porque aquí mismo lo voy a presentar. Entonces pincho los pasteles y luego voy a humedecer. Estos bizcochos ya están fríos y el almíbar ya está frío también. No podemos colocarlos ni que el bizcocho esté caliente ni que el almíbar esté caliente. Porque si no lo que va a pasar es que se deshaga nuestro pastel. Entonces ahorita voy a proceder a humedecer. Voy a proceder a humedecer mi pastelito. Es importante que esto sea bien húmedo. Porque aquí en este caso que es tres leches. Si debe de estar bien mojadito. Tampoco que se nos deshaga. Pero sí que quede húmedo, húmedo. Que no quede en ninguna parte sin estar húmedo. Y regularmente las orillas es lo que más cuesta que tomen el almíbar. Entonces ya de esta forma humedezco. Voy a dejar ahí un poquito que reserve. Para ver si ya lo necesita. Y procedo al otro. De esta forma humedezco. Mi bizcocho. Observen como había un poquito de leche como este. Y miren como lo absorbe el pastel. Vamos a agregar un poquito más. De almíbar. Para que así quede bien mojadito. El aroma que suelta es delicioso. Vamos a dejar ahí. Vamos aquí a colocar otro poquito. En las orillas. Entonces yo digo que este ya está. Miren aquí como absorbió. Vamos a agregar el último poquito. Muy bien. Ahí ya humedecimos los pasteles. Ahora vamos a proceder a preparar el merengue suizo. Los merengues. Hay diferentes tipos de merengues. Tenemos ahí merengue francés, merengue italiano y merengue suizo. Son diferentes en su elaboración, en sus ingredientes. Pero el día de hoy vamos a elaborar un merengue suizo. Y este únicamente lleva tres claras de huevo, una taza de azúcar y vainilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en el bol de la batidora las claras de huevo. Y vamos a colocar, la vamos a sacar de acá y vamos a colocar el azúcar. Como les dije yo hace un rato, yo estoy utilizando azúcar morena, pero ustedes pueden utilizar azúcar blanca. Aquí la única diferencia va a ser el color que va a tomar el almíbar. Entonces, voy a colocar esto en baño maría. Lo voy a fuetear porque lo voy a poner en baño maría a coccionar las claras. El punto va a estar cuando yo toque y no se sientan granos de azúcar. Entonces, yo con un fuerte lo voy a estar moviendo en el baño maría. Y cuando ya no se sientan los granos de azúcar, lo vamos a traer a batir. Aquí estoy en baño maría con las claras y el azúcar. Es importante fuetearlas bien para que no se coccionen las claras. Si se coccionan las claras, hacemos huevo revolto dulce. Entonces, yo no debo dejar de mover y de ir tocando que los granos de azúcar ya no se sientan. Todavía sentimos unos poquitos de granos de azúcar. Todavía falta un poquitito más. El mío se ve oscuro. Les recuerdo que yo estoy usando azúcar morena. Si ustedes usan azúcar blanca, no se va a ver tan oscuro. Yo no tenía azúcar blanca, solo azúcar morena. Entonces, ya lo voy a sacar. Esto ya está. Aquí tengo las claras que acabo de traer del baño maría. Y voy a batir. Lo que le agregué fue una cucharadita de vainilla. Y lo vamos a empezar a batir hasta que den esponja y den punto de turrón. Observen cómo está cambiando la consistencia y empezando a levantar. Este es el punto. Ahorita voy a detener la batidora y vamos a observar el punto. Si ustedes se recuerdan cómo estaba la mezcla de clara con azúcar, estaba algo oscuro. Y aquí ya blanqueó. Pues vean, este punto. Voy a llenar una manga, que es con lo que voy a decorar. Aquí yo hice tres claras de huevo y una taza de azúcar. Es poquito. Y si yo necesito más, hago el doble, que sería dos tazas de azúcar por seis claras de huevo. Entonces con esto, yo voy a cubrir mi pastel. Vean la consistencia de mi turrón. Voy a espatular a manera de cubrir toda mi superficie. Vean qué buen turrón o merengue quedó delicioso. Chiclosito. Vean cómo levanta. Un merengue, perfecto. Voy a terminar de cubrir solo la manera que llegue a la orilla. Como está bien chiclosito, se levanta. Se queda pegado en la espátula. Vean cómo levanta. Vean cómo levanta. Vean cómo levanta. De esta forma estoy llegando a cubrir. Y ahora, colocaré canela. Lo hago aquí, para que no... Vamos a ver. Canelita. La estoy agregando antes de duñar. Porque no quiero que quede manchada. Me voy a decorar. La canela es opcional, al gusto del cliente, ¿verdad? Si les gusta mucha canela, pues colocamos mucha canela. Y ahora, decoramos. Estoy usando una duya M1. En la manga. Y entonces, duñamos la orilla. De esta forma. No me llega. Vamos a empujar el último. Aquí tenemos nuestro pastel tres leches. Espero que haya sido clara en las explicaciones que di. La idea es acercarnos a ustedes para que puedan aprender en este tiempo de cuarentena. Que no podemos vernos como siempre nos vemos en el colegio dando clases. Pero la idea es que ustedes logren practicar en casa. No es nada difícil de preparar esta receta. Son cosas nuevas a lo que ustedes han visto, pero que podemos lograr trabajar. Y si logran hacerlo, me gustaría que me envíen fotos de su preparación terminada. Gracias por vernos. Dios lo envía.